En la primera lectura, Pablo y compañía comienzan a predicar en el aerópago a los atenienses. Y después de dar todo su discurso sobre Dios y ese Dios desconocido, ¿cuál es la respuesta de muchos atenienses? Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. El aerópago era un lugar donde se reunían los griegos para debatir y escuchar discursos filosóficos. Cuando Pablo da su discurso, se acerquen a escucharlo, porque ese es el sentido del aerópago. Pero al escuchar su discurso, lo rechazan y muchos se burlan. Así está sucediendo con la sociedad actualmente. Hoy el aerópago se ha vuelto todo el mundo y es donde nosotros debemos de predicar y vamos a ser también rechazados en muchos momentos y vamos a ser burlados. Hoy esta sociedad materialista publica en redes sociales diciendo, los niños no necesitan ni bautismo, ni catequesis, ni amenazas del infierno. Los niños lo que necesitan es pensamiento crítico, sentido común y aprender algún instrumento musical. Las personas que dicen esto en redes sociales, creo que les hace falta un poquito de ese pensamiento crítico que están pidiendo para los niños y conocer un poco más lo que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia y sigue haciendo hoy. Hay personas que dicen que los sacerdotes somos iletrados. Creo que hace falta un poquito de investigación sobre la iglesia. Por eso dicen que la ignorancia es atrevida. Para ser sacerdote hay que estudiar dos licenciaturas mínimo. Una en filosofía, ahí está el pensamiento crítico que tanto están pidiendo, acompañada del sentido común y otra licenciatura en teología y de ahí vienen especialidades. ¿Para qué sirve el bautismo? Que dicen los niños no necesitan bautismo. Y muchos dicen que es una agresión a los derechos humanos que los niños se bauticen. ¿Qué de malo hay en que el niño reciba gracia? ¿Qué significa gracia? La ayuda de Dios. Uy, qué peligroso es eso. Válgame Dios. Claro que necesitan el bautismo porque no les estamos haciendo nada malo. Estamos buscando un bien para ellos. ¿Para qué sirve la catequesis? Para reforzar esa gracia, esa ayuda de Dios. ¿Y para qué es esa ayuda de Dios? Tanto en la Biblia como en la catequesis, en la doctrina y en la tradición de la iglesia se resume en esto, el mandamiento de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lo explico más claramente ese mandamiento doble. Aprender a relacionarnos con Dios y aprender a relacionarnos con los hermanos. Eso es. Y entonces, ¿qué de malo tiene la catequesis? Si es un lugar donde te van a enseñar a relacionarte con Dios y a relacionarte con los hermanos, evitando conflictos. Eso es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y lo de la amenaza del infierno, nosotros no predicamos con amenaza del infierno. Nosotros predicamos con la enseñanza del reino de los cielos, con sus valores. Valores del reino, justicia, verdad, caridad, misericordia. ¿Qué de malo hay en eso? Y entonces parece que fuera el mundo al que le faltara el sentido común y el pensamiento crítico. Y claro, viene un artista y ya les da un mensaje, una canción y lo andan repitiendo como borregos. Y dicen que nosotros somos los borregos. Es el mundo el que no tiene sentido común y pensamiento crítico. Y nosotros para defendernos de esto, para predicar en el gran aerópago que ahora es el mundo, tenemos que formarnos. conocer lo que dice la iglesia, conocer los estudios y los aportes de la iglesia a lo largo de la humanidad, en todo sentido, para poder nosotros predicar la buena nueva desde cualquier perspectiva. Amén.